En el Clásico Regio todos vimos el gran desempeño de Tigres en casa para derrotar a los rayados 4 por 1. Bueno, pues al medio tiempo, cuando la pandilla perdía solamente por dos goles, el colombiano Edwin Cardona decidió quedarse en el banquillo sentado y no regresar al vestidor al mismo tiempo que sus compañeros, según lo informó César Martínez de Televisa en su cuenta de Twitter. Este detalle fue mal visto por parte de la afición y ayuda a incrementar los rumores sobre una posible salida de Cardona, que no fue titular por tercer Clásico Regio consecutivo. Y cuando entró, la afición de Tigres se metió con todo con el físico del colombiano. ¿Ustedes cómo ven la actitud de Edwin Cardona? En Pachuca, ante la casi segura salida del Chucky Lozano para Europa, podría regresar un viejo conocido de los Tuzos. Se trata del ecuatoriano Ener Valencia, que dejó Pachuca para irse a jugar con el West Ham a la Premier League, pero que tras ser cedido al Everton no ha tenido la participación que quisiera, por lo que podría volver para reforzar el ataque Tuzo de cara a la apertura 2017 y el Mundial de Clubes. Luego de su paso por el América, Ricardo Lavolpe aseguró para Fox Sports que ya no quiere dedicarse a ser entrenador de un equipo de primera división y prefiere dedicarse a entrenar jóvenes y preparar a futbolistas de fuerzas básicas. Nos falta gente con oficio, gente capacitada en las fuerzas básicas, gente que no busque ya dirigir, sino gente como en el caso mío, que si yo asumo esa responsabilidad porque yo ya no quiero dirigir la primera, es decir, ya pasó mi etapa, cumplí lo que tenía que cumplir, bien o mal. Nos falta gente acá que diga, no, no, no quiero dirigir primera, ya quiero ir a enseñar, quiero darle oficio a los jugadores jóvenes. Habrá que ver si el bigotón cumple o regresa con la primera oferta. Y de lo bueno que dejó Lavolpe en el América fue Diego Lainez, quien a su corta edad ahora es tomado por la institución Azul Crema como ejemplo para las categorías inferiores del equipo, por lo que el habilidoso joven fue el encargado de dar un mensaje a los pequeños águilas y el club lo compartió en sus redes sociales. Les gusta mucho el fútbol, ¿no? A mí también desde chiquito, o sea, me encantaba y me sigue encantando y que no pierdan la alegría por jugar al fútbol siempre y siempre. Tienen que dar su mejor esfuerzo, ser buenos compañeros, buenos amigos, no pelearse, ayudarse entre ustedes porque son un equipo y disfrutar lo que hacen. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas José Mourinho dijo que nunca habría vendido al Chicharito? Bueno, pues ahora resulta que el entrenador portugués querría al delantero mexicano de regreso con los Red Devils. Según The Sun y Telegraph, Mourinho quiere a Hernández para reforzar su ataque ante la baja de Zlatan Ibrahimovic. Pese a que Chicharito ha marcado 10 goles en esta temporada, la realidad es que no ha sido la mejor y en los últimos partidos no ha sido tomado en cuenta por el Everkusen y se ha quedado en el banquillo. Además, el United jugará la final de la Europa League, donde de ser campeón volvería a la Champions, como si le hicieran falta motivos al Chicharito para regresar al United. Habrá que esperar a ver si el interés de Mourinho es real o se trata de un periódicazo inglés. Quien está en problemas es Raúl Gudiño. Hace un par de videos te contamos que lo acusan de amaño de partidos y haber sido en parte culpable del descenso de la Unión de Madeira. Bueno, pues después de que el ex entrenador del equipo hiciera estas declaraciones, ahora la directiva del club denunciará con las autoridades al portero mexicano para que este sea investigado, con el fin de que este hasta ahora supuesto amaño quede aclarado. En el arranque de la actividad de este jueves en la liguilla, el resucitado Monarca recibía al líder general en el Estadio Morelos. Luego de un par de intentos sin peligro, Monarca se fue adelante en el marcador apenas al minuto 10 con la anotación de Miguel Sansores, quien remató un centro que atravesó toda el área y contó con la colaboración del arquero la hut y la defensa para poner el 1-0. La Monarquía pudo incrementar la ventaja en un par de oportunidades, pero ni Cuero ni Ruidías tuvieron suerte. El campeón goleador salió por una lesión al minuto 37. Antes de terminar la primera parte, Sebastián Sosa salvó a Monarcas con esta espectacular atajada tras un cabezazo que llevaba dirección de gol. En el segundo tiempo, el marcador no se movió pese a que ambos tuvieron oportunidades y Sosa tuvo una gran actuación. Monarcas ganó el primer round, pero todo se define el próximo domingo en el Estadio Caliente a las 20 horas. ¿Y ustedes, cracks? ¿Quién creen que avance? El juego comenzó con las Chivas volcadas hacia el frente en busca del gol de la ventaja, pero el Atlas supo aguantar. Chivas perdió a Jair Pereira por lesión y luego de esto, Barragán tuvo una clara para abrir el marcador, pero se fue por un lado. Al minuto 28 se marcó un penalti para el Atlas por esta jugada en el área y Matías Alustiza lo convirtió en gol para adelantar a los zorros. Minutos después, tiro de esquina para Chivas y gol anulado por fuera del lugar de Alan Pulido. En el segundo tiempo, Chivas intentó empatar el juego, pero el Atlas se tiró atrás y manejó bien la ventaja ante un rebaño desesperado por empatar y marcar el gol de visitante que le pusiera las cosas más sencillas para el partido de vuelta. Ahora el clásico tapatío tendrá otro vibrante episodio el próximo domingo en el Estadio Chivas, donde se definirá si el Guadalajara pasa a semifinales u otra vez es eliminado por uno de sus odiados rivales. Ahora el Atlas. Y en noticias de última hora, el NECAC se decidió quitar de su cargo como entrenador a Alfonso Sosa. La directiva de los Rayos le dio las gracias a Sosa por haber llevado al equipo hidrocálido a la final de la Copa MX y a la Primera División, en donde llegó hasta semifinales en el torneo pasado. Según los planes de la dirigencia de los Hidrorayos, una vez logrados los objetivos de este año, el equipo entrará en renovación, lo que incluye nuevo cuerpo técnico y le desearon suerte a Poncho Sosa en lo que venga. Y Cracks, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo e inviten a sus amigos a que se suscriban al mejor canal del fútbol mexicano en todo YouTube. Ya saben, seguir en todas las redes oficiales de Cracks MX. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!